Con escucho de la vida, apretado entre los labios Esto es un poco mareado Medio cien Ese tipo hace rato que me está siguiendo, ¿qué le pasará? Vamos a ir para casa Buenos días señor, yo soy el detective Samuel San Juan ¡Eh rayete! ¿Qué pasó ahora? ¡Si yo no he hecho nada! Sí claro, usted no ha hecho nada, solamente guiando erráticamente, dando zig zag y hablando en el teléfono ¡Ah señor! ¡Porque se me olvidó poner la señal! ¡Perdone! Dígame una cosa, ¿ha ingerido usted licor? Porque parece que usted se ha dado unos cuantos traguitos ¡Ja! Yo lo veo que usted está medio mareadito ¡No! ¡Cuántos son pocos! ¡Detective San Juan! Si me acuerdo bien, fue como una docena ¿Entonces usted está borracho? No me diga a mí que usted no está borracho señor ¡Borracho yo! ¡Si yo nunca me emborracho! ¡Yo sé tomar! Hágame el favor de desmontarse del carro Hágame el favor de desmontarse del carro Hágame el favor y póngase derecho ¡A ver! ¡Hágame un 4! ¡Que le haga un 4! ¡Ni 4! ¡Ni guitarras! ¡A lo mejor una maraquita o un cuero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!